Para ti amor Hoy quiero decirte toda la verdad Que me gustas mucho cada día más Ese primer beso que me diste amor Se quedó guardado aquí en mi corazón Hoy quiero decirte toda la verdad Que me gustas mucho cada día más Ese primer beso que me diste amor Se quedó guardado aquí en mi corazón Y solo pienso en ti En lo hermoso que sería Contigo vivir Y entregarte noticia Lo mejor de nuestras vidas Y hasta el fin Y solo pienso en ti Espero ansioso que el momento Que me digas que sí Y corriendo y latino encuentro Porque ya no sé qué hacer Quiero que seas mi mujer Y con todo el cariño Dedicado para las madres De cada uno de los complejales de ritmo Con mucho favor Hoy quiero decirte toda la verdad Que me gustas mucho cada día más Que me gustas mucho cada día más Hoy quiero decirte toda la verdad Que me gustas mucho cada día más Que me gustas mucho cada día más Y solo pienso en ti Y solo pienso en ti Y solo pienso en ti En lo hermoso que sería Contigo vivir Contigo vivir Y entregarte noticia Lo mejor de nuestras vidas Y hasta el fin Y solo pienso en ti Y solo pienso en ti Te espero ansioso en aquel momento Que me digas que sí Y corriendo ir a tu encuentro Porque ya no sé qué hacer Quiero que seas mi mujer Que me gustas mucho cada día más Que me gustas mucho cada día más Que me gustas mucho cada día más Mucho te día más Y filo que seas ha